La presentamos así y ya te digo de quién se trata, la persona que está del otro Tocás, creo que era el año 2010, en la fiesta de los outdoors, que tocaste, que cantaste hermosas canciones Y después, y a mucha gente, en dos años no nos pasa nada, o no pasa Y te quedas así, te puede cambiar la vida Cosas que te pueden cambiar la vida Después de eso, bueno, se te vino todo el boom que tanto te merecías Desde que se te dio esa posibilidad de que conociera más gente que apara tu arte Porque, bueno, algunos nos jactábamos a decir, ah, nosotros ya sabíamos, la escuchábamos, la cantábamos Y qué lindo que lo mires de ese lado porque quizás el sueño de niña tuya Y lo sé, por amigas que juegan con vos al boli y demás Yo voy a tener un disco alguna vez, yo voy a sacar algún disco Y bueno, el disco está, se puede, está ¿Sabés por qué lo aclaro? Porque me siguen, bueno, de mis seguidores el 90% mujeres Y me siguen muchos niños y niñas Y a mí siempre me gusta destacar la diferencia entre lo que es la... Yo tuve la posibilidad de poder... Uno puede hacerse que pague un encontro en pica Pero bueno, de ahí a que la gente pague una entrada para verme como cante es otro tema Entonces, digo, ojo, me pasa a mí Yo me aconsejo famosa y hacer presencia en boli Y bueno, no es criticable, cada uno dice lo que quiere Yo estoy ahí como en el camino más largo Pero la verdad, un montón, el cariño de la gente en la calle es impresionante Córdoba, Buenos Aires, a donde sea Por encima, pero así es Te tocó en un momento justo porque tenías una valija lista de tu arte para un llamado así de popularidad Se puede llamar que... Sí, fue tremendo Fue tremendo En nuestra fiesta nos pasaba y vi gente que por ahí venía de otro lado, Rosario Che, pero qué bien, qué bien, qué linda vos Además de tu presencia, que lógico que la gente compró un todo, ¿no? La parte artística era muy... Incluso por los que... Este... Por primera vez, ¿no? Sí, un cambio drástico en mi vida me cambió Este... Bueno, recién está comenzando Pero en el comienzo Has tocado en estos últimos... Año y medio, ¿no? Podemos decir Festivales multitudinarios Algunos chicos o menos chicos Pero distintos escenarios, ¿no? Viajaste mucho, eso es lo lindo De llevar tu... Que por ahí se había quedado solamente en Córdoba Y esto que también... Acá, no te olvides si sigas tocando Pero que lo puedas compartir con... Con personalidades de distintas partes del país Muy grande y bueno Encontrar gente que quiera postar este proyecto Pero bueno, estoy en ese camino Hoy por hoy todo pasa por mí Y mi familia me está ayudando También hemos hecho un montón de cosas a beneficio Tengo que ver que mis fans Son súper, súper... Cada vez que los he necesitado Han estado ahí a la orden del día Para colaborar Me encanta hacer eventos como que me llene el alma Cuando me ama Si encima eso puede tener límites No, claro, claro Y todo se va generando Bueno, y... Pero enorme de moda Porque la verdad es que estoy adicto Pero a la hora de vestirme yo Soy un desastre Como que no sé qué elegir No, pero si sí... Mira, a ver, una vez... Yo más sí... La inauguración de Subciclo Me acuerdo el de Julio Páez Allá Hará cinco años Y dijimos Habíamos que había sido vos Y creo que tenía... No me acuerdo ni quién me puse Mirá, me parece que el chorcito... Real Hoy me habló un amigo Y me puse de novio Y dije Pero con un hombre y una mujer Porque dice que ya es... Como... Tremendo Y nos estamos quedando sin hombres las mujeres Entonces, bueno No, yo no soy exigente Yo creo que pasa algo conmigo Hay como un prejuicio de... No sé, los hombres deben tener un poco de miedo De que yo... No sé... Te iba a decir... La fama te jugó en contra Sobre todo con los tipos Que ahora capaz que no... Que me va a dar bola a mí Si no le digo De algo que... No, hay que cuidarte Viste que ahora es el film Claro No se te ha jugado eso al film Haz verguesas en esto Una fotito Y... Bueno, pero cómo te darle un tip Al que nos está escuchando Al otro lado Que por ahí una vigésima Milésima chance tiene Que... No me digas que tú vas a tener humor Porque ya lo sabemos Que tiene que ser seguro Ya lo sabemos Pero físicamente... Tiene que estar a reír Sí Tírame, tírame y tipo Así, más o menos No, mira Tiene que ser alguien Tiene que ser de cada persona ¿Me entiendes? Sí Esto a veces no está bueno Porque te enfrentas con gente Que en realidad Se llevan una sorpresa Y si no leieras de tal forma Como que nadie se preocupa Por conocer de verdad Al frente Porque es un ambiente Muy unido Tenés que tener un armazón de hierro Que se cubra Porque... Sí, no, no Como te digo Allá en Alca Que seas linda Que tengas lindo pelo O que... Le estoy dando el gésar, ¿no? De mí En general No, no Lo bueno del otro La única forma Si salís tan poco Yo creo que me trae las pizzas Claro Y yo, brocha Y bueno En la fiesta de Rosa En el aniversario En el Orfeo En algún lugar No sé dónde Sí En algún... No puede ser La verdad que Si vos estás sola Le das poca esperanza A las otras que están solas ¿Entendés, Coqui? Ya es lo tuyo Es... Te digo Hasta solidaridad Con... Con mujeres solteras De la ciudad Igual que No solamente Niño Mujer que me encuentro Amiga Conocida Están en la misma No hay hombre Pero que la gente Vaya a mi show Y se va feliz Y contenta Creo que Hoy por hoy Los artistas Jugamos un rol Muy importante En la vida de la gente Porque, bueno El país Siempre está pasando Por una situación complicada Y es que la gente Tenga la opción Del show Donde se pueda ir A su casa contenta Escuchar un rato De música que le gusta En mi caso En los shows En el rectorio Hay de todo No solo Las canciones Del disco Inédita Sino también Hago canciones Que le gustan Las viejitas ¿Viste? Boleros Canciones viejas Y la verdad Que estoy agregando Cada vez más Como te digo Yo Lo que quiero Es consagrarme Como cantante Y eso El poder de eso Lo tiene la gente Voy a estar ¿Complica? ¿Entendés? Se complica Se complica Ahí tendría que haber aprovechado Trataba un actor Un bombón Pero por eso Pensaba Si no, no Alguien de afuera Directamente No sé Aston Karch Que es tonta Ahí viene el momento Bueno, no se importa Vamos a inventar un video fácil Hoy en día No entrevistas No es fácil hoy en día Poder acercarse a la gente A través de las radios Y bueno Así que desde ya Mil gracias No, te agradecemos a vos Y me gusta mucho Que lo que te haya Lo que te fue pasando Este Donde Tiene que ir Por donde sea Pero el fin Justifica En algunos casos Los medios Y el medio De que estés cantando Haciendo lo que más te gusta Para más gente todavía Eso está muy bueno Así que Lo celebramos Y por supuesto Tiene los estudios Cuando ya estés Por cantar acá Y bueno Vamos a hacer fotos Sí, me quedo Una tarde con vos ahí Estarlando, querés Hacemos un programa juntos Y programamos música A ver Tu lista de temas Además de la propia Vamos a poner Lo que escuchas vos Y hablamos un estado De lo que le gusta a Coqui Ahí está Exacto Por ejemplo Para una tarde como ahora La barra, la mona Y qué más Y qué más Se escucho de todo No, la verdad Que escucho de todo Recién escuchaba a Abel Antes de la fe No tengo Facebook ¿Podés creer? Bueno, ahí se juega Ahí se consiguen los hombres Dicen todo O las mujeres Bueno, siempre me meto El Facebook de mi mamá Porque Porque estoy todo el día Jugando con mi sobrino El triviador Que es el juego de Facebook Qué grande Así que me meto El de mi mamá Pero no, no conozco Me voy a levantar Un cincuentón Con el Facebook de mi mamá Sí, sí, sí No, tenemos Hay que armar el oficial Bueno, si no No hay posibilidades ¿Viste? Bueno, te mando Un beso grande Te esperamos pronto por acá Un besito Chao, chao Una creadora de tendencias